Las noticias más importantes de este 17 de agosto, a continuación en Noticiero LPG. El diputado recién desaforado, Erick García, fue capturado este jueves 17 de agosto sobre la carretera antigua Zacatecoluca en la jurisdicción de Santiago Nonualco del Departamento de La Paz. Su detención se dio luego de que la Fiscalía General de la República emitiera una orden de captura en su contra. Además, la Policía Nacional Civil capturó a Nidia Araceli Turcios, diputada suplente de García. Por el momento, las autoridades no han brindado detalles de los cargos que se le atribuyen a la legisladora. García está siendo acusado por las autoridades de cometer el delito de falsedad ideológica, ilícito por el que la Asamblea Legislativa llevó a cabo un antejuicio y lo suspendió de sus funciones. El caso pasó a la Cámara Primera de lo Penal, de la primera sección del centro. La Fiscalía General de la República presentó pruebas en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, quien es procesado en calidad de ausente por supuestamente negociar votos con pandillas cuando fue candidato presidencial en 2014. El ente fiscal informó en sus redes sociales que las pruebas fueron presentadas ante la Cámara Segundo de lo Penal de la primera sección del centro de San Salvador para que sean presentadas durante el juicio contra Quijano. La Fiscalía no precisó la fecha programada para el comienzo del juicio y señaló que entre las evidencias proporcionadas se encuentran intervenciones telefónicas y certificaciones de otros procesos penales. 271 peatones salvadoreños han fallecido en atropellos en lo que va de este 2023. La cifra es 19% inferior a la del año pasado, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Las estadísticas oficiales recogidas por el observatorio concluyen que los peatones son el segundo grupo de usuarios vulnerables con mayor cantidad de fallecidos este año, superado solo por los motociclistas. Las autoridades instan a los automovilistas a respetar los espacios peatonales. El titular del BMT, Nelson Reyes, afirmó que el sistema de fotomultas, que se instalará junto con los semáforos inteligentes, impondrá sanciones a quienes no respeten dichos espacios. La Alianza Nacional El Salvador en Paz presentó este 17 de agosto un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en contra del Decreto Legislativo 762 que reduce los municipios de 262 a 44. Los solicitantes cuestionan que la Asamblea Legislativa no tiene facultades para extinguir municipios. Además, señalaron que esta reducción de municipios generará desempleo en el país, ya que estiman que habrá más de 40 mil despidos aproximadamente. La reducción de municipios fue aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 13 de junio, una semana después de haber recibido la iniciativa. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.